Érase que se era, érase un final. Y los espirros nos pusimos a buscar por todas partes un nuevo overlord. Nos sentíamos como pulgas sin perro, como gusanos sin cadáver o como granos sin cara. Y durante la noche del solsticio, en la ciudad de Glacialia, encontramos un principio. Mi papá dice que lo encontraron fuera de Glacialia. Lo podían haber dejado allí. ¡No te me acerques! ¡Muñeco feo! El Lord sabría machacar esas cosas de nieve. ¡Ah! 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 ¡Pégalo! ¡He roto los muñecos de nieve! ¡Eres un bruto asqueroso! ¡Odio a ese brujo! ¡Ey! ¡El Lord usaría magia! ¡Vamos! ¡Usa magia! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Fuera de aquí, asqueroso! ¡Me ha tirado a sus demonios! ¡Destrucción! ¡Mamá! ¡Mamá! Te crees muy lista, ¿eh? ¡No! ¡Tomemos posiciones! ¡Te vas a enterar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eh, niño brujo! ¡Te estoy viendo! ¡Deja de flotar por ahí! ¿Qué quieres? ¡Que vomite! ¡No vas a entrar ahí! ¡Eh! ¡Yo te enseño el camino! ¡Yo sé dónde están! ¡Ah! ¡Eh! ¡Atrás, niño brujo! ¡Malo! ¡Algún día se vengará! ¡Aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No seáis malos! ¡Largo, pichorrero! ¡Sed buenos la noche del solstitu! ¡Aquí! ¡Tenemos armas! ¡Lo que pasa es que os da miedo! ¡Así aprenderás! ¡Esta también! ¡Ah! 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 ¡Tenemos colisiones! ¡Entrad! ¡Rápido! Aquí no nos encontrará. ¡Los demonios nos han encontrado! ¡Déjame! ¡Deja eso! ¡Son muy listos! ¡Me ha quitado el abrigo! ¡Devuélvenoslo! Creo que ya no te van a molestar más. ¡Hola, niños! ¿Venís a la fiesta? ¿Por qué os traéis a ese niño brujo con esos ojos tan raros que tiene? Podéis entrar, pero portáos bien. Beben solo zumo de manzana, como yo. Y que ese niño brujo nos lleve por el mal camino. No molestéis a los mayores. ¡Muy bien, niño brujo! ¡Muy bien, niño brujo! A lo mejor es que tiene el sueño. ¡Sí! ¡Vamos, demonios! ¡Déjate eso! ¡Luego no! ¡Es que los han poseído los demonios del Solstino! ¡Sinvergüenzas! ¡Decate! ¡Lo hemos puesto! ¡Lo hemos puesto! ¡Lo hemos puesto! ¡No te veo! ¡Eh! ¡Tú no puedes entrar! ¡Esto es material inflamable! ¡Y solo puede tocarlo un profesional! ¡Muy bien, niño brujo! ¡Muy bien! ¡Nada de chucherías del Solsticio! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Eh! ¡Vamos a echar un pistaco! ¡Venga! ¡Vamos a mirar! ¡Y sígueme! ¡Eh! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Muéstranos tus seres mágicos, Glacialia! ¡Tal vez hayan depurado! ¡En nombre del Imperio y del nuevo gobernador, Orius! ¡Aquí no hay seres mágicos! ¡Sólo somos unos simples campesinos! ¡No se te ocurra mentir! ¡Los centinelas lo han dejado claro! ¡Entregad a los seres mágicos! ¡O acabaremos depurando la ciudad, si fuera preciso! ¡Bueno! ¡Eh! ¡A lo mejor! ¡Sí que tenemos uno! ¡No nos separemos! ¡Vamos, por aquí! ¡Eíganos! ¡Nuestro Lord nos seguiría! ¡Nuestro Lord nos seguiría! ¡Por aquí! ¡Por el Señor! ¡Aquí no hayеров, ¡Dios! ¡Arqueros, ¡Dios! ¡Vamos parar! Camino cortado. Nuestro Lord sabría cómo pasar. Nuestro Lord se dejaría de la ciudad. ¡Aplástala, ciudad! ¡Aplástala! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ven días, soldaditos brillantes! ¡Aplásta a los soldaditos! ¡Que los soldaditos dejen de brillar! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Acá está la jaula! ¡Decí aplastar soldados! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¿Un nuevo Overlord, dices? ¿Y este será quien haga que triunfe el mal? Es un poco bajo. ¿Ha destruido toda una legión? ¿Cadáveres? ¿Gritos? ¿Muchas matanzas? ¡Suena muy bien! ¡Lanzad el dragón! ¡Así se derriba el dragón! Hay que enseñarle al muchacho a hacer el mal. Y mientras se criaba el mal en las entrañas de la tierra, durante su ausencia comenzó una nueva era. Un nuevo poder. Y así fue como surgió el reino de imperio glorioso. ¡Todos eran felices! Y los que no lo eran eran esclavos. Y si los mataban, les hacían cosas desagradables. Pero ahora, el dragón es un momento. Podemos aguantarles la fiesta. Atrastaremos el infierno. Y volveremos a imponer el mal. ¡Y ver a los espíritus combativos! Porque el mal siempre logra vencer. Y ver a los espíritus combativos. ¡Ve a los espíritus de la tierra! ¡Y ver a los espíritus lo que nos dio aquí! ¡Ve a los espíritus de la tierra!